Hola chicos, bienvenidos a otra mi canal, gracias a la gente que se está jugando, vamos a ver videos de navidad y vamos a ver este video Es muy corto y bueno, tenemos a mayor eliminación de armas De las armas estas y desafíos diarios, tenemos aquí un puesto de navidad y ya está Que tenemos esto, el desafío de todo esto, tenemos este y después este y después todo esto y regalar todas esas cosas Ya sabéis que es muy fácil y bueno, y ya está, y esto De aquí es de los regalos que cada día creo que hay que haber regalos Cogeré, ¿sabéis? Y la llave y ya está Es el que coge este, es el que queráis O este Bueno, y se coge algo más grande como este Y ahora ¡Vamos! 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 Tampoco voy a saber que ya tenéis el enlace de los regales, vale un poco más, ajuste el juego esto va a cambiar para nada, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada, no han cambiado, nada, solo los ajustes, este ratón, esto, esto, y ya está así que, pues bueno, vamos a hacer desafíos estos, ahora lo que me queda es, sería daño y daño enemigo, bueno, pesca, elimina enemigos en eso, y sobreviviente, partida solitario, dúo escuadrón, pues ya está bueno, pues vaya bueno, vamos a decir a mi cine esta, ya he dicho, y ya está gracias gente que se suscribe al canal, y feliz fiesta a todos, y feliz año, a todos que estéis suscritos a mi canal, ya he dicho que regaláis pasapas de skin, todo eso, y bueno, ya lo sabéis, y lo que os visitéis ya podéis poner en el canal, ya sabéis, y correo es caca, rojo, gemelo, homie.com, podés comentar, y debajo, la carita, y ya está y ya está, perfectamente, y bueno, yo estoy mejor con esto, y ya está bueno, bueno, van a hacer las versiones y ya está, eh, las primeras pescadas, lo que sea, es muy fácil, así que espero que os guste, y dale, así que, adiós chicos, chao, chao, espero que os guste, dale, así que, adiós, que parece navidad, y que actualización que ha metido en todo el contenido, así que adiós, yo te lo dejo chau, 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 chau.